¿Qué es lo que se llama Lucía Rubio? Soy Lucía Rubio, exalumna del Caxton. Mi paso por el cole lo definiría como feliz, de verdad. Lo recuerdo con muchísimo cariño, con mucha añoranza por todas las anécdotas. Y pues eso, tienes que tener en cuenta que pasábamos aquí muchísimas horas y convivíamos no solo con nuestros compañeros, también con los profesores, con todos los trabajadores. Y de verdad que esto era como nuestra segunda casa y la gente de aquí, nuestra segunda familia. Lo más valioso que me llevo, pues por una parte diría que los amigos. Esos que vas encontrando por el camino, cada uno los suyos, y se convierten en tu pequeño tesoro día a día. Y por otra parte, sin duda, el inglés o los idiomas, porque también aprendíamos alemán, que te dan la fortaleza, esa seguridad, esas armas para enfrentarte a las diferentes situaciones, te abran muchísimas puertas, te dan muchas oportunidades. Y eso, que aunque nos repitan una y mil veces lo importante que es saber inglés hasta que no estás fuera y sientes tú mismo lo importante que es, y eso, que es como el libro de bitácora de hoy en día, no te das cuenta de lo fundamental que es para todo, incluyendo para las cosas tan vitales y sencillas como es socializarse. Y aquí teníamos, pues eso, la interculturalidad, la gran suerte de estar rodeados de gente de todas partes del mundo. Y que eso, aunque no nos dábamos cuenta, pues nos abría la mente, nos permitía conocer y entender otras culturas y sus valores. Y te daba otra perspectiva de afrontar las cosas. Una elección, una elección, pues eso, yo creo que sería el creer en ti misma. Pero creer de verdad, creerte que cualquier meta es alcanzable y que te vas a caer, pero que te podrás levantar y que no debes tirar la toalla jamás. Mi futuro, pues no sé, creo que el gran reto para mí es hacer de mi vida laboral o profesional algo que contribuya a mi felicidad personal. Y definir el colegio en una frase. Si tuviese que decir algo, diría que para mí formar parte del cole ha sido de verdad un privilegio. Gracias.